Música Queremos agradecerle a la señora alcaldesa, a la administración municipal, a la junta de ferias Por la invitación que nos hicieron al Circo Juvenil de las Estrellas para estar aquí con ustedes Para nosotros ha sido algo espectacular haber tenido la participación, cantidad de niños, adultos, señores, señoras De la tercera edad que vinieron a divertirse en nuestro gran espectáculo con los alambristas, los motociclistas, los payasos Todo el espectáculo del Circo Juvenil de las Estrellas De antemano, vuelvo y repito, muchas gracias a la alcaldesa, al comité organizador de la feria Por haber confiado en nuestro espectáculo Música Música Música